La tarea donde los técnicos me dijeron que ahí podía ubicarse y conseguir las medidas necesarias para que aquellos, les voy a llamar molinos de viento, que hoy ya tienen otro nombre, aerogeneradores, dicen los técnicos que están por acá. Y ahí comenzamos, en el 2009. Hoy estamos dando los pasos firmes para que en la provincia del Seibo se instale el primer proyecto de todo el este de generación eólica. 49 megavatios, 49 megavatios. Con esa generación tenemos tranquilidad absoluta con el suministro de energía. Y para los hoteles, dentro de los cuales también tuve el honor de iniciar el primero en Miches, iniciar las operaciones del primero en Miches, primero iniciado por un inversionista de la provincia del Seibo, de un michero, ese hotel que está ahí. Hotel para el que ustedes ven todos los días, dos y tres guaguas, llevando empleados que viven en el Seibo. O sea, generamos empleados para el Seibo. Y por curiosidad, un día, me puse a revisar cuántos empleados había de Miches en el hotel y cuántos del Seibo. Debo decirle a ustedes que por cada empleado de Miches había dos del Seibo. O sea, la misión que yo me tracé de que el Seibo, donde no tenemos industria de empleo masivo, la zona franca inicia, viene, se va, pero no tenemos esa fuente de empleo de zona franca tan numerosa como pasa con la Romana, San Pedro de Macoría, etc. Entonces, después de esta introducción, quiero darle a ustedes algunos pequeños detalles de en qué consiste el proyecto. El proyecto eólico Viento de Ajovero nace con el interés de Inmobiliaria Ajovero, a través de quienes hablan, de aportar al país la generación de electricidad a través de energía renovable, apostando por un tipo de proyecto que aportará energía firme a la energía del país. El proyecto eólico generará energía limpia aprovechando la tecnología disponible y ese proyecto está compuesto por una planta eólica de 11 aerogeneradores con capacidad unitaria de 4.5 megawatt con un total de 49.5 megawatt. Existen posibles suplidores de aerogeneradores dentro de los cuales tenemos posibilidad de adquirirlos en Europa, Asia, inclusive del continente americano. La energía producida será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional interconectado con dos alternativas, la empresa privada CEPEN y la empresa de generación eléctrica del Estado, ambas vías. La energía generada por esta planta será interconectada a una subestación ubicada dentro del polígono de concesión. Dicha energía será transmitida por medio de una línea de transmisión a la subestación de Miches, a 11 kilómetros de distancia. El acceso al proyecto está ubicado en el kilómetro 13 de la carretera Miches-Seiro. Los terrenos utilizados de la inmobiliaria Jaubero poseen una extensión superficial de 8 millones de metros cuadrados. Muchos de los que están aquí, ahí, la conocen perfectamente. Estos terrenos han sido identificados ya que poseen una ubicación geográfica con una característica adecuada para el proyecto OMS. En el pico de la etapa de construcción, el número de empleados llegará a más de 500 empleados con diversos niveles de escolaridad. En la operación y mantenimiento, en la operación y mantenimiento cuya duración es superior a los 20 años, la cantidad de personas contratadas puede llegar a más de 30, generando esa cantidad de empleo por más de 20 años. Y además de esos empleos, habrá oportunidades de capacitación profesional para habitantes locales en varios tipos de ocupaciones que permitirán oportunidades de empleo en otros proyectos de esta naturaleza, ya sea empresas nacionales o internacionales. Y a manera de conclusión, para la vista pública, considerar que el proyecto brindará desarrollo al municipio de Miche y por consecuencia al municipio del Seibo o que a él pertenecemos. Inmobiliaria Jobero tiene contemplado en el futuro ampliar el proyecto en un futuro próximo con una segunda etapa de 18 megavatios más. La producción de energía de este proyecto será un elemento a más de refuerzo al sistema eléctrico nacional, por lo tanto, aportará en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de esta región.